Hoy por la mañana Hidalgo volvió a ser noticia, al darse a conocer que autoridades de la Secretaría de Seguridad de Estado informaron el asesinato del líder huachicolero de la demarcación que fue víctima de la explosión del ducto Tuxpantula, el pasado viernes. El sujeto conocido como la parca fue interceptado durante la madrugada del domingo a la salida de un oxo, cuando iba a abordar su unidad en el municipio de Mixquiawala. Mauricio del Mar Saavedra, secretario de Seguridad Pública del Estado informó que la parca era una de las cabezas de un grupo de huachicoleros que operaban en el corredor Huichapan-Cuautépec. Según el secretario, las bandas de ordeña de combustible del lugar se reducen a células mínimas que la mayoría de las veces están conformadas por familias. Agregó que estos conjuntos de huachicoleros están armados, aunque admitió que se desconoce que operen en conjunto con cárteles. Asimismo mencionó que la muerte del sujeto podría ser un ajuste de cuentas, sin embargo, no dijo quién está detrás del acto. Mixquiawala se encuentra ubicada a 12 kilómetros de Tlahuelilpan, sitio donde se registró el terrible estallido que hasta el momento ha cobrado la vida de 79 personas. Se presume que la fuga de hidrocarburo fue provocada por huachicoleros de la región. Desafortunadamente la contingencia no fue atendida ya que ciudadanos de la zona comenzaron a tomar el hidrocarburo, el ducto registró una explosión a las 5 y 10 de la tarde del viernes. Días antes de la explosión, Uriel de Jesús Moreno Castro, coordinador de seguridad estatal denunció que Hidalgo un total de 1.726 tomas clandestinas en el estado, lo cual representa a la entidad con el segundo lugar en el robo de combustible. Con información de la silla rota y el sol de Hidalgo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments